...en tu vida. ¿Qué, qué, qué, qué...? Y es mi diario íntimo. Y hay tatuajes íntimos también. ¿Qué es lo que eres? Hay uno en un lugar tremendo. Lo hemos escuchado a Jay que parece que te mandó al frente ahí. ¿Sí? ¿Qué dije yo? Que tenía un tatuaje. Ah, sí, sí, me queso. ¿Fue tu primer tatuaje? No, no, mi primer tatuaje fue a los ocho años. ¿Ocho? Cuando falleció mi papá, le pedí a mi mamá que me acompañara porque Rodrigo se había hecho el escudo de Superman. Mi hermano se había hecho un indio y yo me quise hacer un león porque era el jefe de familia, digamos, quien faltaba. Entonces yo... ¿Y a los ocho años te trataste un león? Sí. ¿Pero no se te deformó con el crecimiento del cuerpo? Sí, ahora que te lo... Es un gatito gordo. Un chatrán. Sí, lo tengo, lo tengo. ¿Cómo es Cristiano? Es tremendo. Ah, ¿y dónde estaba el original? Está bastante bien. Lo tenía por acá, digamos, acá, 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 acá arriba. Está bastante bien. Ah, mirá que lo... ¿Y qué...? Pero... Hay que bancarse un tatuaje a los ocho años. Sí, sí, ¿recuerda que mi bracito era finito, chiquito? O sea, un nene... Un nene de ocho años. No puedo creerlo. Pero pasa que, bueno, yo vivía con mi familia una vida distinta, a mis amigos y todo lo demás. Y ese te dolió a los ocho años. Y cuando te tatuaste el pito... El pirulín. Sí, el miembro, el miembro. El miembro, perdón. Para decirlo así. Recuerdo Constantinopla. Bueno, no sé, hablamos tanto de religión, decir las cosas como son. Se espantan porque... Están tan penes. Están tan penes, efectivamente. ¿Eso te dolió mucho? No duele tanto como parece. Ay, por favor. Ay, no puede ser, no puede ser, Ulises. Muy buenísimo. ¿Y por qué? No, porque... De pura curiosidad. La piel, al ser flexible y se estira, no toca nunca el miembro. Vos tenés que... Parece un tutorial, ¿viste? Bueno, chicos. Como la recetaza. Paso número uno. Como la recetaza. Agarrar el miembro. ¿Crecetaza? Estirar el cuero. Ator sobre el cuero. Claro, no llega nunca casi a tocar la parte muscular Es muy bueno Claro, eso es la piel ¿Cuál te dolió más de todos? Y además cambia, cambia depender el estado Claro, claro Ah, del tiempo pensé que el de Fernando en sí Y sí, cambia Y el antes y el después Y el lugar Con el frío y el calor también Con el frío y el calor también Sí, sí Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Claro, claro, efectivamente La risa más linda Sí, sí ¿Qué es eso? No puedo hacerlo, me giro así No, no lo crees No me voy No, no Es muy bueno 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 Ay, qué genial Por el momento genial Nelson 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 Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Tuvo un buen tatuador Sabía lo que hacía El tatuador Sabía lo que hacía Es muy bueno Es muy bueno Ay, qué genial Por favor No lo puedo creer Buena No Pará No nos morimos de otra cosa Pero nos morimos de la risa Chau hasta mañana Hasta acá llegamos